El Sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra y tiene casi 5.000 millones de años de antigüedad. Su diámetro es superior al 1.392.000 kilómetros. ¿Pero qué tanto sabemos del llamado astro rey, que es el centro del sistema solar? Solo sé que si algo sucede en el Sol, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, por ejemplo, si se apagara, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta por la distancia que tiene con respecto a la velocidad de la luz. Y pues como todo, es una estrella que, bueno, yo pienso que debido a la capa de ozono, que cada vez se está desgastando más, o bueno, básicamente ya es inexistente, pues por eso es que se dan estos cambios en el planeta. En realidad, el Sol es una estrella, la más grande del sistema, que posee características que lo hacen complejo e interesante. Es el motor de la existencia de la vida y generador de los climas en otros planetas. Está compuesto de gas ardiente, 75% hidrógeno y 25% helio. Genera temperaturas en núcleo de 5.900 grados. Los científicos estiman que la mitad del hidrógeno de su núcleo se ha agotado y que continuará como estrella en unos 5.500 millones de años más. Es decir, está a la mitad de su vida. La energía que nosotros recibimos del Sol tiene mucha influencia en la Tierra. Simplemente pues las plantas captan esa energía que proviene del Sol en forma de luz y se producen muchos procesos que generan vida aquí en la Tierra. Las espectaculares auroras que iluminaron los cielos nocturnos con luces rosas, moradas y verdes en lugares poco comunes fue posible gracias a un aumento en la actividad solar causada por varias erupciones de moderadas a fuertes. En nuestro país se registró una nueva y potente llamarada solar clasificada como X.87, la cual sería la más grande del actual ciclo solar. Por la ubicación no se dirige a la Tierra y no causaría tormenta geomagnética. Otros datos interesantes que deben saber son, en su superficie podrían caber hasta 109 planetas Tierra. Tarda entre 25 y 35 días en completar una rotación sobre su mismo eje. El Sol gira hacia la izquierda. El pasado 8 de abril fuimos testigos de uno de los fenómenos astronómicos más increíbles que pudo apreciar el ser humano. A las 12.15 del día ocurrió la fase de mayor intensidad de un eclipse solar total. Esto nos hace reflexionar sobre lo maravilloso que es nuestro planeta y lo diminutos que somos ante la inmensidad del cosmos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, Avan Morales.